Las muertes por el COVID-19 en China aumentaron en las últimas 24 horas en 30 personas. Y los nuevos casos confirmados sumaron 143, informó este viernes la Comisión Nacional de Salud. Según los últimos datos oficiales, los fallecidos en China se suman en total 3.042 y el número de infectados detectados hasta ahora alcanza las 80.552 personas. Todos los decesos menos uno se registraron en la provincia de Hubei, foco de la epidemia, que contabilizó 126 casos de los 143 nuevos. En las últimas 24 horas se detectaron 16 casos confirmados importados desde fuera del país, en la provincia de Gansú, en la capital de Pekín y uno más en la ciudad de Shanghái. La Comisión Nacional de Sanidad informó este viernes de que en el mismo periodo de 24 horas, 1.681 personas fueron dadas de alta tras superar la enfermedad en comparación con las 2.189 del día anterior.